Son los que actualmente tiran el carro de la subcomisión de fútbol. Los chicos de una u otra manera siempre se juntan a celebrar este día. Han hecho distintas cenas acá, abajo de la platea, en la casa de alguno, para siempre tener presente ese gran logro deportivo de este club. Y surgió ampliarlo un poco y que esto fuera una peña grande en el día de hoy, con el objetivo de recordarlo y también de tratar de plantar una semillita y ver que el año que viene se cumple en 15 años y tratar de hacer algo en serio para celebrarlo con todo el mundo. La idea de esta vez era invitarlo al chavo o al chavito, que son los que están acá del cuerpo técnico. Diego por ahí es más complicado con su laburo, pero después ya lo iremos contactando a ver qué podemos armar para el año que viene.